Buenas tardes, hoy vamos a hacer unos flamenquines de jamón y queso, de pollo, vamos a comenzar a decir los ingredientes, aquí tenemos los filetes de pollo, aquí tenemos el queso en loncha, jamón serrano, la harina, los huevos y el pan rallado, vamos a comenzar haciendo lo que es, los filetes los vamos a poner a aplanarlos, estos filetes que tenemos aquí los hemos dejado por lo menos 3 horas aliñados con ajito, perejil y limón y los hemos dejado en la nevera, los hemos mojo luego puestos a escurrir y ahora vamos a aplastarlos, pero se tiene que dejar 2 o horas a marcelar, esto ya está, puesto bien, vamos a comenzar haciendo 1, porque lo vamos a hacer bien grande, aquí ponemos 1 y aquí el otro, este sale bastante un poquito, le vamos a poner un poquito de pimienta, pimienta negra, y ahora le vamos a poner un poquito de sal muy poca porque lleva el jamón, lleva el jamón, y ahora vamos a comenzar a hacer relleno, le ponemos lo que es, manchita de jamón, como lo vamos a hacer grande, aquí, aquí, voy a ponerle un poquito más, que esté bien rellenito de jamón, ahora el queso, así, así, y ahora le vamos a hacer lo que es, el rollito, aquí tenemos ya hecho un flamenqué, y luego ya lo dejamos para rebozar en harina, en huevo y en pan rallado, vamos a ir haciendo los demás, vamos a batir ahora los huevos, y vamos a poner a rebozar lo que son los flamenquines, primero, se rebozan en harina, bien rebozadito, bien rebozadito, ya, y ahora este, que lo quiera hacer más chico lo puede hacer más chico a nosotros nos gusta grande y así comemos los 4 de para que se quede bien sellado ahora vamos a comenzar a rebozarlo en huevo que le echamos el huevo por encima porque hace tan grande si hace falta más huevo pues se le echa más huevo hemos echado 2 aquí se va rebozando bien y ahora comenzamos al pan rallado ya está aquí ponemos 1 ya tenemos ahí los 2 flamenquines hechos y ahora ya está la hora de freírlo para comer lo puede dejar ahí o lo hace enseguida aquí tenemos ya los flamenquines hechos hemos hecho este pequeñito para que el que los quiera hacer pequeñito, pequeñito el que los quiera hacer grande, pues grande aquí es para 2 personas vamos a empezar a freírlo nosotros vamos a freír uno grande y el chico vamos a empezar a freír uno grande bueno pues aquí está ya lo que es el flamenquín de pollo hecho con jamón y queso y esta es la presentación bueno con jamón y que es el flamenquín la supermina es el flamenquín y que es el flamenquín con jamón y que es el flamenquín y la espantar